¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ir a un lugar diferente a todo lo normal Vamos a ir a Plaza de las Antenas donde se encuentra el Parque Cataplum No manches, no manches, no, 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 no Y bueno, ahorita nos encontramos justo afuera del parque Podemos ver una de las atracciones, me parece que ese es el que se llama No, la verdad no me acuerdo Tiene nombres muy particulares Y es un parque que se encuentra encima de una plaza Además de que puedes comprar un pase para todos los juegos O simplemente comprar tu tarjeta y recargarla con el saldo que necesitas Para subirte a los juegos que quieras Entonces ahorita vamos a ver los precios Se los voy a ir poniendo aquí, depende a qué nos subamos Y vamos a ver cómo está la plaza, que es la primera vez que vengo yo también Se encuentra muy cerca del metro periférico oriente Y está sobre periférico y en esquina contra el agua para los que gustan venir Ya estamos en el tercer nivel de la plaza De hecho, ahí arriba no se alcanzan a ver como las carpas y los juegos Es en esa parte de arriba, está en serio justo en la azotea Aquí adelante me parece que están las taquillas Entonces vamos a recargarle ahorita lo que pensemos que vamos a gastar Para subirnos en unos dos o tres juegos Para ir probando de qué onda porque tampoco traemos mucho dinero Pero pues queríamos venir, teníamos muchas ganas de venir y de conocer ese lugar Y les comento, algo que acabo de ver es que el cataporte está al 2x1 Igual de todos modos, cada día como tiene diferente precio Les voy a dejar la página aquí abajo para que vayan y chequen los precios Tienes que comprar una tarjeta que cuesta 30 pesos y ya la recargas Entonces vamos a recargar ahorita para ver como está la onda Bueno ya nos dieron nuestra entrada Cuesta 30 pesos la tarjeta y aparte el acceso son 30 pesos por persona En la misma tarjeta podemos recargar los dos accesos Entonces aquí pues ya llevamos 90 gastados Podemos montar leones en este parque Ya que vamos a entrar y la verdad es algo impresionante No te imaginas realmente lo que siente el cambio de una plaza A un lugar así, pareciera que estuviéramos a nivel de piso y no en una azotea Pero yo creo que ya cuando estemos realmente en los juegos es cuando vamos a notar la diferencia Vamos ahorita a subirnos en esta llanta gigante donde ya podemos ver una vista panorámica de lo que es Iztapalapa Porque si, este lugar se encuentra en Iztapalapa Ahorita el primer juego al que nos vamos a subir va a ser este de las nubes Cuesta 39 pesos los domingos y pues ahorita vamos a gastar otro 40 con el ca Y pues les voy poniendo lo que nos vamos las andas claritas Se ve bien padre y más porque estamos todavía arriba de la plaza Así que pues vamos a recargarlo Lo que hicimos fue solamente pagarnos la entrada de nuestra tarjeta Porque aquí arriba todavía podemos recargar lo que queramos pues conforme vayamos gastando ¿no? Vean ya estamos ahorita en el juego Nos montaron y ya... La verdad ya estamos viendo las alturas pero pues a ver ahorita que onda Se ve interesante, se ve bueno ¿no? Y bueno algo que es muy importante No nos dejaron grabar porque pues dicen que si no te pueden sacar del parque Entonces pues no pude grabar esa escena a pesar de que la cámara es pequeña porque Como que hicieron un anuncio muy puntual Se ve muy sencillo pero la verdad se siente mucho mejor de lo que esperas Dura muy poco la sensación, bueno más bien el juego Pero si lo vale, está muy alto y si ves como genial, se siente todo el aire en la cara Está muy padre, así que ahorita vamos al otro Que es el insomnio, que es el que yo tenía ganas de ir Entonces vamos a ver ahorita como está la onda para ver así Alimentar nuestra adrenalina hoy Estoy grabando ilegalmente Vean, vean realmente como se ve la vista No manches, no manches, no ¡Esto está horrible! La verdad ese juego es de los mejores en los que me he subido Se siente súper padre, hay una parte en la que la curva sale del techo de la plaza Entonces si sientes que te vas a ir, se siente súper súper padre La verdad creo que ese es de los que no se tienen que perder junto con el otro El que nos acabamos de subir donde no me dejaron grabar De hecho en este no me dejaron grabar tampoco, pero grabé porque no me importaba que me corriera Quería grabar esa parte para ustedes Entonces pues no sé, está muy padre ese juego Se los súper recomiendo y en serio Seguro vieron mis gritos así que vayan dándole su like aquí Vamos a ver que más hay en esta plaza Entonces acompáñenos Lo bien chistoso de este parque y que me gusta mucho son los nombres de los juegos O sea por ejemplo encontramos el patatús, insomnio, ñañaras O sea son cosas bien chistosas que la verdad pues me da risa Porque por ejemplo hay una parte de trenes que se llaman Chuchu O sea es como que lo adaptaron mucho a este lugar y no trataron de agringarlo ni nada Entonces está muy padre y no se me hace claro la verdad la experiencia vale la pena Si vale la pena hasta ahorita me está gustando y este juego me acaba de emocionar demasiado Y pues ahorita vamos a ver este juegos de destreza Porque ya como que otro juego no nos llamó la atención Eran los dos que queríamos Como no tenemos mucho presupuesto trae Yo creo que recomiendo traer por persona Si quieres pasar un rato leve y nada más venir a conocer Unos 200 pesos Pero si ya quieres subirte a todos los juegos y planeas estar todo el día aquí Probablemente si te convenga el cataporte que cuesta un poquito más de 300 pesos Y pues ya te incluye todo menos los go karts Que por dos personas sale como en 120 pesos más o menos Vamos a estar aquí en una carrera Vamos a correr caballos lanzando pelotas Vamos a probarnos Vamos a probarnos Vamos a probaros Si, si, si Vamos a probar Vamos a probar Nofox Este juego tenemos que hacer que el Pikachu llegue arriba Tenemos que disparar Ya no se pueden cambiar de su lugar ¿Vale chicos? Igual amigas, solamente el circulito naranja ¿Vale chicos? ¿Todos preparados? Y vamos, inicia nuestra carrera en 3, 2, 1 Venga chicos, vamos, vamos Sube, sube, sube Quiero ver ese Pikachu hacia arriba Venga chicos, vamos, vamos Ya falta muy poco para conocer a nuestro ganador Venga chicos, inicia nuestro ganador Chico, no se viene muy bien ¡Ganó otra vez! Muchas gracias por participar Mi amigo te viene su pasito de tatu de tatis ¿Cuál es? Ese ¿De tatis? Tatis Vale chicos, les entrego Muchas felicidades, que se sigan divertiendo aquí en Catablo Gracias Maldita sea, me volvió a ganar este En un cuarto de 20 catapeso No, jamás, jamás me moví del circulito negro Yo tampoco Bueno, ahora vamos a probar suerte en otros juegos de destreza Que cuestan 18 pesos, los anteriores nos costaron 20 pesos Entonces ahorita vamos a ver, ¿en cuál vas a intentar? ¿El de los globos? Sí Cuestan 18 pesos este Y el de unas pelotas Entonces a ver qué onda Bueno, el punto de este juego es que le tiene que dar a los globos rojos Si le da 3 globos rojos va a ganar un premio Al rojo Ah, un poquito Ah, si pudo Bueno Algo es algo ¿Qué vas a agarrar? Ah, son pines Un verde, ¿no? Para que... Ajá Bueno, ya tienes esto verde No tienes nada azul Vale Bueno Se lo machazo, pero que no Voy a intentar aquí Este, pues tengo que meter las pelotas Vamos a ver si gana al menos una cosa Ah, no me inventes Oh, bueno, ya tenemos un llavero No, buena Diga, es un llavero ¿Cuál tienes? ¿Ya será el azul o el de corazón? El de dónde ya no lo sé El azul Gracias Bueno Al menos tenemos un llavero Bueno Ahorita gastamos en total 350 pesos Nos llevamos varios caminos del parque Uy, del parque Y nos llevamos una gran experiencia la verdad Así que, pues como les dije Si quieren pasar un rato relax Sin querer gastar tanto 200 pesos deben traer Para comprar su tarjeta Y pues todo lo que quieran hacer Ya si quieren comer Pasar más horas aquí Pues sí les recomiendo traer más dinero Para que compren su cataporte Y puedan comer quizás en el Wings Army O aquí abajo en la plaza Entonces así me despido Si les gustó este video Por favor denle like Y pues suscríbanse a este canal Así que, adiós Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!